Al derecho y al revés, las dos caras de la realidad, el yin y el yang de los temas actuales. Estamos iniciando el programa número 224 de Al derecho y al revés. Un abrazo para Gerardo Subirana, siempre firme operando, para Fede Politti en la producción. Lo de operando de Gerardo no es que esté operando políticamente, aclarémoslo. En épocas de elecciones está al frente de la operación de la radio sin la cual este programa no se haría. Y un breve comentario que siempre hacemos y no lo dejaremos de hacer hasta que la situación realmente pertenezca a la historia, que es el tema de la pandemia. Ha habido 15 nuevos fallecimientos en el día de hoy, muy pocos por suerte, lo que nos quita el dolor para cada familia. 1.415 casos nuevos, un total de casi 50.000 testeos con un 2,80% de positividad. Y bueno, seguimos convocando a cuidarse, seguimos advirtiendo, hay países que están viviendo una nueva ola, una nueva vuelta de este virus maldito. Bueno, y la variante delta ya claramente es la predominante en la Argentina, de forma que no bajemos los brazos. Tenemos un programa sumamente intenso. Perdón, quiero repetir las tres condiciones o los tres requerimientos básicos para el cuidado. Barbijo, aislamiento o distancia social, digamos, y ventilación. Tal cual, tal cual. Bueno, hemos grabado la entrevista con Fabio Quetclas, diputado nacional y candidato a la reelección, porque tenía sesión hoy, está en el medio de una sesión en el Congreso. Vamos a dar algunas novedades sobre el Congreso en parte del programa. Tenemos también un audio de nuestro amigo Gastón Marra al respecto. Pero arrancamos con la entrevista a Fabio Quetclas y vamos, Gerardo, por favor, la escuchamos. Bueno, aquí estamos con Fabio Quetclas. Fabio es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y es candidato a la institución nacional también. Y presentándolo en palabras propias, ¿no? Porque me pareció muy interesante y le recomiendo a la audiencia que vean el sitio fabioquetclas.com, donde él rinde cuentas de su gestión y da una cantidad de datos. Y él se presenta como alguien de Huilde, casado con Verónica Bás, el padre de Eva y Juan Enrique. Comenta que se ha recibido abogado en la UBA, hizo un máster en gestión de ciudades en la Universidad de Barcelona, y otro en internacionalización de desarrollo local en la Universidad de Bolonia. Además de otra cantidad de antecedentes que sería muy extenso enumerar, de manera que nos quedamos con eso. Creo que es una buena presentación. Fabio, ¿cómo te va? Bueno, buenas tardes a vos, a Marta, a Mercedes, un gusto para mí compartir este momento. Gracias, gracias Fabio por el tiempo y vamos, te vamos a exprimir muchísimo, así que prepárate. Sobre todo, con toda la experiencia que le comentaba en la previa, tu paso por la Universidad de Bolonia y lo que tiene que ver con la economía social y la economía del bien común, que me encantaría, voy a dejarlo a Alejandro que te pregunte, pero me encantaría que en algún momento conversemos con la audiencia de este tema. Vamos primerito, primerito, me parece que a un candidato diputado encima en este momento también y va por la reelección y va en un lugar obviamente donde claramente por los resultados de las PASO debería entrar muy cómodamente dentro del orden que está en su lista. Yo quiero preguntarte sobre todo cuál es la propuesta, por qué hay que votarte. Bueno, sí, primero voy a hacer una corrección, con los resultados de la PASO entran 15, yo soy el 15, o sea que que nadie se me distraiga por favor el día de la decisión, o sea, no sobra nada. Soy optimista pero no nos sobra nada, no, y es muy importante lo que vos me decís porque efectivamente yo creo que la política argentina durante algún tiempo y por muchos motivos, que no sé si vale la pena abrirlos acá, ha ido renunciando a la dimensión propositiva con esta idea de que los candidatos escuchan, o sea que se acercan, nos acercamos a escuchar, estamos cerca tuyo y somos gente sensible, etcétera. Yo me considero una persona sensible y que tengo una capacidad, no soy un campeón, pero que tengo una capacidad de escuchar razonable, pero entiendo que hay una dimensión de la política que tiene que necesariamente ser propositiva porque el ejercicio de la representación, yo, Fabio Ketler, esto es muy discutible, yo no lo interpreto como un ejercicio de igualación entre representantes y representados, o sea, nosotros tenemos un rol, un rol institucional que es llevar a los lugares a los que pretendemos, porque nadie nos pone un caño en la cabeza, o sea, nosotros elegimos estar acá, llevar a los lugares institucionales a los que aspiramos una visión al menos, aunque no tenga una cuestión de detalle. Y en ese sentido, yo en mi gestión, que está terminando, he hecho algunas cosas que justificarían mi reelección y respecto de mi nuevo mandato, si en suerte lo tengo, yo pretendo proponer algunas. Respecto a mi gestión, yo presenté tres proyectos de ley que considero, presenté muchos más, pero hay tres que son como importantes, y que los pongo acá a consideración un poco a modo de rendición de cuenta, que son el de generación de suelo urbano, que es un proyecto específico para que las ciudades de menos de 300.000 habitantes puedan generar suelo urbano de manera tal que la gente más vulnerable, y los sectores populares puedan acceder a la condición propietaria con título, ¿no? O lotes con servicio. Estoy hablando de una generación de suelo urbano que se paga, pero que se paga al costo, y eso tiene un montón de cuestiones en términos de ordenamiento urbano, construcción de ciudadanía, etcétera, y como válvula contra las tomas y para disolver ese elemento tensional que está creciendo tanto en Argentina. Yo tengo otro proyecto mucho más, mucho tiempo antes de que el presidente del cuerpo más haya anunciado el suyo, de transformación de planes por trabajo, es un proyecto simple y que hoy visto en perspectiva creo que es un proyecto insuficiente, el mío, lo digo, porque cuando uno ve que la transformación de planes de trabajo requiere algún módulo, y esto viene a cuento de lo que voy a hacer para adelante, de formación profesional mucho más intenso de cómo está concebido ese vínculo entre los beneficiarios de planes sociales y las empresas, y acá me adelanto, en el próximo mandato voy a presentar un proyecto de bono para que todas las empresas que invierten en calificación de su propio personal o potencial de personal a tomar tengan algún tipo de premio fiscal para estimular a nivel reticular que en todo el país se forme agente para el empleo, presenté un proyecto de ley de Agencia Nacional de Regulación Biotecnológica, quizás el mundo, el gran mundo no lo sabe, pero la biotecnología está regulada hoy segmentadamente por el Instituto Nacional de Semillas, el ANMAT, la CONAVIA, el INCUCAI, etc. y la verdad que hay fenómenos que son transversales a todo el proceso biotecnológico y agrego un cuarto, presentamos con Facundo Suárez Lastra la creación de una institucionalidad para la región metropolitana antes de la pandemia, antes que surja el tema AMBA, etc. Una pregunta, Fabio, que es importante para ver la factibilidad próxima de estos proyectos ¿en qué estado están? ¿Han sido discutidos en comisión? ¿Tienen dictamen de comisión? ¿Cómo es la cuestión? El más avanzado es este último porque a mí me llamó inclusive el Ministro del Interior, Guado E. Pedro. Si bien no está tratado en comisión, despertó el interés del Ejecutivo en algún momento que haya una institucionalidad para el AMBA. Con Suárez Lastra propusimos una institucionalidad muy liviana, lo hicimos a propósito en la idea de que no generar costos burocráticos altos y aparte, la verdad que a nosotros lo que nos interesaba era abrir la discusión, esta es una discusión en la que los intendentes no pueden estar ajenos, etc. Y hubo una conversación ahí, hay una conciencia crecientemente extendida de que el área metropolitana de Buenos Aires necesita niveles de coordinación más alto de los que tienen, lo dejó en evidencia la pandemia, nosotros habíamos presentado el proyecto antes. El de planes nunca se trató, el de la Agencia Nacional de Regulación Biotecnológica, del mismo modo que digo lo de Pedro, el secretario de Estado, Belis, la incorporó entre las 50 ideas prioritarias de la Argentina, o sea que si la Argentina va a tener una revolución bioeconómica en algún momento, precisa una Agencia Nacional de Regulación Biotecnológica. Y respecto del desuelo urbano, si bien varias veces, yo creo que no se va a tratar porque ese implícitamente, Marta, pone en cuestión todo nuestro modelo de intervención pública, ¿no? O sea, yo negociaría muchas cosas, pero no negociaría que los lotes se paguen. ¿Por qué? Primero porque creo que 50, 60, 70 dólares por mes, un altísimo porcentaje de gente en situación de vulnerabilidad en la Argentina, se sacaría el pan de la boca, como se decía antes, para pagarlo y tener un lote con títulos y servicios del que no lo pueden sacar, porque saben, saben más que nadie, de que eso se transforma en un bien heredable, mejora su inversión en hábitat, saben lo que significa dar una dirección formal, etcétera, etcétera. Así que, pero como yo aspiro a un proceso de construcción de ciudadanía y en un proceso clientelar, creo que el Estado argentino no está en condiciones de producir millones de casas, pero sí está en condiciones de producir cientos de miles, por lo menos, de lotes. Y ahí hay un tema en el que yo dialogo con el corazón de la política social, de que es mejor que alguien se pague su lote y que compre una prefabricada, construya, como se construyeron las ciudades argentinas, que esta idea del Estado salvífico, digamos, que viene a resolver un problema que en definitiva no lo resuelve tampoco. Otra pregunta en relación a la labor legislativa, porque estas cosas, que pueden parecer pequeñas, no lo son, y es importante que la gente lo conozca, porque hablamos de la lentitud de la justicia muchas veces, hablamos de la lentitud de la implementación de ciertas cosas, en el ámbito legislativo también hay lentitudes y lentitudes. ¿Cuánto tiempo hace que ustedes presentaron estos proyectos? Y mucho, mirá, nosotros tuvimos como dificultad añadida al... La dificultad central de orden político es el manejo de la agenda legislativa, que es una de las cosas que se discute en esta elección. O sea, porque una de las cosas implícitas, que a nivel de gran público no circula, en torno, más allá de, podríamos dividir una hoja en dos, sobre ventajas y desventajas de tener la presidencia de la Cámara de Diputados. Pero lo cierto es que un manejo cerrado, por parte del oficialismo, de la agenda legislativa tiene como derivación esto, ¿no? Como derivación el ni tratarlo, o sea, no es tratarlo y rechazarlo, mejorarlo, el ni tratarlo, ¿no? Yo, a eso, que es como una situación de base de nuestra cultura política un poco faccionalista, donde el Parlamento sigue por detrás la agenda del Ejecutivo, hay que añadirle el factor pandémico, ¿no? O sea, en la pandemia nosotros tuvimos unas cuantas semanas sin funcionamiento, después reiniciamos con este mecanismo a distancia, que tiene sus dificultades para la deliberación parlamentaria, y nos estamos normalizando. Pero sí, efectivamente, creo importante, para mí, ¿por qué es importante? Vamos a suponer que mi proyecto sea muy malo, el de generación de suelo urbano, o el de área metropolitana, muy malo, o el de planes en trabajo, muy malo, tres proyectos muy malos, libero el de la Agencia Nacional porque es muy técnico, es un proyecto muy malo. Pero los tres temas merecen un debate parlamentario, aunque el proyecto sea malo, o sea, ¿qué hacemos para que la enorme inversión social que hacemos en lo que se llaman planes en general, puedan transformarse en una inclusión más plena? ¿Qué hacemos para coordinar el espacio geográfico donde vive en el 41% de los ciudadanos y ciudadanas argentinas? ¿O qué hacemos para que el acceso al suelo sea un factor de inclusión social, de organización de la ciudad, etcétera? Son tres temas muy importantes, aunque los proyectos de Kegla sean pésimos. Claro, evidentemente no ha sido tratado esto en el recinto, pero en las comisiones. No, estoy lejos del recinto. Por eso, evidentemente no. Pero en las comisiones sí ha sido motivo de intercambio, de debate, o está presentado y está ahí. No, no, y tuvimos una informativa con el tema de áreas metropolitanas, y tuvimos una informativa con el tema de suelo urbano, pero sí, pero no tiene la dinámica que tiene que tener, no tiene el interés que tiene que tener por parte de los presidentes de ambas comisiones. Los presidentes de las comisiones también responden a la lógica, cuando el Ejecutivo pide norma, digamos, que muchas veces, quiero decir que el 90% de las veces está muy justificado, porque tenés que ir a negociar una cosa y pedís una autorización parlamentaria, o porque aparece una pandemia y tenés que cambiar la estructura fiscal, o no sé, mil cosas. No, 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 no estoy poniendo, porque hoy somos oposición y mañana podemos pasar a ser Ejecutivo, digamos, quiero decir. Pero a mí me parece que un tema interesante, que es para una discusión de otro tema, que eso no pasa en el parlamentarismo, ¿no? Que un tema interesante es si el Parlamento discute lo que el Ejecutivo propone o si el Parlamento está en condiciones también de proponer en la agenda. Por eso la presidencia de la Cámara de Diputados, vuelvo a decir, ¿no?, con un montón de ventajas y un montón de ventajas, pero una de las ventajas sería que el Parlamento sería más permeable a un debate político no monopolizado por las necesidades del Ejecutivo. Y para adelante, perdón, perdón, Ale, perdón, disculpen. No, no, no. Y para adelante. Yo, mis primeros dos años de diputado, Marta fue diputada y quizás me puede entender, ¿no? Yo era un observante de una ecología, pues si bien siempre estuve vinculado a la política... Era colega en el bloque de Facundo Suárez Lastra también, así que podemos conversar sobre él cuando quieras. Ah, ok. Yo, cuando ingresé, era un observante. ¿Qué significa un observante? Una persona que tenía miedo de meter la pata, decir, bueno, acá hay códigos propios, hay una... Bueno, y los segundos dos años, evidentemente, eso se nota inclusive en mis intervenciones al hacer el recinto, que son más abundantes y más fluidas y etcétera. Y del mismo quiebre, yo tengo la expectativa que se produzca entre mi primer mandato, digamos, y mi segundo mandato, en el sentido que ya hice la colimba, para decirlo de alguna manera, y ahora a mí me parece que hay tres ejes de conversación pública que son muy importantes. Un eje es la calidad de la conversación pública. O sea, yo creo que si nosotros seguimos dispuestos a decir cualquier cosa porque el aire es gratis, la Argentina no tiene ninguna posibilidad de resolverse. O recuperamos el valor de la palabra. Con datos, con precisión, con una adjetivación adecuada, con una argumentación consistente, etcétera. O la Argentina es un pandemonium, digamos, ¿no? Porque, entonces, si cualquier cosa, un argumento a dominen, o si cualquier cosa me descalifica y dicen que soy neoliberal, o lo que fuera, para sacarte de la cancha, nos tendremos que acostumbrar a hablar con más precisión, con más pertinencia, enriquecerse, digamos, es parte del rol que tenemos que jugar. Si no, si nosotros seguimos a las redes, y en esto de seguir a las redes estamos en un problema. Es importante, ya que mencionaste mi experiencia como diputada, que, por supuesto, es una experiencia valiosísima. Yo te quiero preguntar, vos, ¿cómo es el vínculo con otros legisladores que no sean de tu bloque? ¿Hay esto que vos decís que es necesario, conversación? ¿Hay acercamientos? ¿Hay, después quizá en la segunda parte de este encuentro contigo, podamos charlarlo, el tema del laberinto del acuerdo que has escrito al respecto? Pero, te digo, para salir del laberinto, que no solo es por arriba, sino también se puede encontrar puertitas por abajo, hay que establecer buenos vínculos con las personas cuyo, yo en su momento decía, su ADN amerita, amerita que nos esforcemos en conversar, hay algunos que vos decís, con esto no se puede hacer nada, pero hay muchos otros que aún estando, en este caso, en bloques distintos, podés decir, no, con este puedo conversar, ¿te pasa algo de eso? Nosotros tenemos una contra, creo, con otros espacios legislativos, como tuviste vos en la ciudad, que somos realmente muchos, 257, ¿no? Eso es un problema, o sea, no estoy proponiendo reducir, ni mucho menos, lo que digo es que 200, porque ya la interacción, nosotros somos 40 y pico en el bloque, ya la interacción en el bloque tiene lo suyo, por supuesto que hay algunos diputados de otros bloques, con los cuales, cuando te cruzas en los pasillos, cuando, etc., en las comisiones se empieza a ver más fluidez, y te das cuenta que hay una receptividad, y que vos expresás algo en el recinto, y desde los rostros, las caras, los asentimientos, o al revés, las refutaciones, o lo que fuera. Yo creo que, más allá de la importancia, lo relevante, de lo personal, acá hay que construir un, acá no es tan importante si uno es amigable o no es amigable, ¿no? Si no construimos una cultura, no en términos institucionales, de dialogar, digamos, que yo sea más, yo soy particularmente una persona muy poco beligerante, por un lado, pero a su vez muy poco sociable, entonces tengo una buena y una mala, digamos, ¿no? Entonces, pero, pero claro, poco beligerante significa yo no, no emito contra un colega un, un, un epíteto, ni mucho menos, yo he hecho planteos muy fuertes respecto de colegas, pero, en términos, respetuosos, ¿no? Entonces, a mí me parece que, que yo sí creo que para otra conversación, el tema de las redes complica mucho, porque uno tiene la sensación de que al recinto va una conversación que empezó en otro lado, y que termina, o que empieza ahí y sigue en otro lado, que son las redes, y me parece que ese es un problema, porque hay uno de los lugares que tiene una institucionalidad, un, y tiene que tener también un, un ritualismo, que es propio de, de por lo menos el lugar en el que yo ubico al debate democrático, y otro que es en el otro extremo muy descontracturado, donde hay otros códigos comunicacionales, a mí me parece, este es el primer, volvemos a, este es el primer punto, mejorar la calidad de la conversación pública, no tengo la fórmula de la Coca-Cola, pero voy a insistir mucho en eso, porque no creo que lleguemos a buenos lugares si conversamos mal, entonces, no es porque, no es que tenga una inclinación a la amabilidad, sino es que si no, no vamos a llegar a buenos lugares, la segunda cuestión, es el lugar de la, es un tema importantísimo para mí, es el tema de la empresarialidad, la Argentina tiene un problema muy severo, de un, un problema de prejuicio, con la condición empresarial, o sea, hay una enorme asociación, de a los empresarios con la contaminación, la explotación, la evasión, etcétera, etcétera, la Argentina tiene muy pocas empresas, yo integro el consejo asesor de la Fundación Observatorio PYME, la Argentina tiene todos los indicadores de empresarialidad muy mal, porque, pocas empresas, pocas, poca natalidad, o sea, tenemos pocas y creamos pocas, el promedio de edad de los conductores de empresas es muy avejentado, o sea, nuestras empresas empiezan a morir de muerte natural, porque, Fabio, yo te pediría si podés nombrar el tercer punto, porque quiero preguntarte sobre algunos temas de propuestas concretas tuyas, relacionadas con la pospandemia, ¿puede ser? bien, sí, y el tercero, rápido, primero, la conversación, segundo, la empresarialidad, y tercero, que tiene que ver con toda la agenda de pandemia, la refederalización del país, la pandemia le da a la Argentina, una oportunidad, que el sistema institucional no le había provisto, que es, que a través del teletrabajo, y el desarrollo de la bioeconomía, la Argentina va a generar, está generando, un movimiento migratorio, de corriente inversa, de migrantes con ingresos, o sea, del muchacho que es programador, y vende su departamento en Caballito, y compra su lote en San Antonio de Areco, en Varadero, o en Luján, y se va con la familia, porque entiende que mil dólares en San Antonio de Areco, en Varadero, o en Luján, le rinden más que en Caballito, y que con lo que vende el departamento de Caballito, se compra un lote allí, y construye lo que fuera, eso, que ocurre, que está ocurriendo ya naturalmente, debería tener un plan atrás, debería tener un plan público, porque no nos sirve que ocurra en cinco lugares, precisamos que ocurra en por lo menos 100 ciudades medianas o pequeñas. Ahí está, Fabio, eso es justo lo que yo te quería preguntar, vos tenés en un artículo, hablás de que la pandemia nos obliga a diseñar la post-metrópolis, y tenés allí algunas propuestas concretas, de qué es esto de lo post-metropolitano, ¿por qué nos contás? Esto, los dos países del mundo que en el momento de la pandemia vieron menos afectado su mercado inmobiliario, menos afectado, digo, donde la gente pudo comprar, vender, etcétera, etcétera, y sacar crédito, no se cerraron los bancos, etcétera, fueron Canadá y los Estados Unidos. Y ahí, en los primeros meses, se notó rápidamente que aumentaban la puesta en venta de los departamentos de Brooklyn, no sé dónde, y aumentaba la demanda de lotes de condominio en la periferia a 80, 90 kilómetros de Nueva York, 80, 90 kilómetros de Los Ángeles, o de Miami o lo que fuera. Y esto tiene una lógica, que vivir a 100 kilómetros donde trabajás es imposible, si tenés que ir todo el día, pero si tenés que ir una vez por semana, es posible, y si tenés que ir una vez cada 15 días, una vez por mes, podés vivir a 300. En algunos países del mundo, esto, en España ya hay una gran competencia, entre ciudades medianas y pequeñas, por atraer teletrabajadores, hay una competencia, inclusive, si uno entra, mira la página de que eso de Palencia, o de Soria, etcétera, diciendo, alquilar un piso en Barcelona o en Madrid, te sale 500 euros, y acá lo alquilás con 250, y tomarte una caña, te sale 1,50 euros ya, y acá te sale 0,80 o 1 euro, y están pidiendo a los teletrabajadores que se vayan a Palencia, o a León, o a lo que fuera. Para Argentina, no es un tema folclórico, porque el área metropolitana de Buenos Aires crece un millón y medio de habitantes entre censos, una rosario se traga entre un censo y el otro. El 60% de ese crecimiento es por migración, el 40% es crecimiento vegetativo, o sea que también hasta es muy difícil planificar el área metropolitana con esta dinámica sociodemográfica. Entonces ahí, yo no tengo un plan, pero tengo datos, tengo ideas, tengo visión, lo que sí tengo es una visión, creo que en la Argentina hay dos fuerzas, una es el teletrabajo, que es como la fuerza rápida, que está ocurriendo, esto ya está ocurriendo, y una es la que podría ser, que digamos es la fuerza lenta, pero que es la más consistente, que es que, liderados por China, pero un montón de países, en Asia han decidido suspender los mercados húmedos, definitivamente, o sea, ya no vas a ir a un mercado y se va a matar un animal adelante tuyo y se lo va a vender, o sea, vos vas a ir y te vas a poder comprar ese animal, que se va a matar en un frigorífico, en determinadas condiciones, va a estar bajo frío, y se lo van a vender al del mercado, y el mercado te va a vender el mismo animal, pero no se va a mantener ahí, eso, perdón, ya termino, eso, la suspensión de los mercados húmedos, es el símbolo del giro definitivo de Asia a la occidentalización de su dieta, digamos, y por lo tanto es una ventana muy grande de apertura a la trazabilidad de los alimentos, para Argentina es una oportunidad fenomenal, porque Argentina tiene una tradición productora, tiene una infraestructura en sus zonas productivas, tiene etcétera, etcétera, para vender alimentos seguros, inocuos, trazables, que van a valer más, con más conocimiento agregado, etcétera. Ahora, si nosotros no lo hacemos, Uruguay, Brasil, Paraguay, que eso lo van a hacer, no es que dicen, che, vamos a esperar que vienen los argentinos, pero yo creo que Argentina tiene que plantearse la refederalización del país en función de estas dos cosas, ¿no? El teletrabajo y lo que se llama la revolución de la bioeconomía. Nos tenemos que ir a la pausa, lamentablemente, porque ya venimos con bastante retraso, nos vamos a la pausa, ya vamos. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera, elegí las clases que quieras, en un FIS vamos a cuidarte, en un FIS venís a encontrarte. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación que siempre les dijimos, no usen sus celulares, ahora queremos que los usen, sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen las UBE desde el celular y vayan a visitar a la tía, pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular, mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Todo es más fácil. Banco Nación. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Yo decido que se respete al que trabaja. Yo decido que se respete al que da trabajo. Yo decido ser de los millones de argentinos que quieren otra cosa. Emanuel Ferrario, candidato a diputado de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501, Juntos por el Cambio. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tranquilidad, es que no te falte comida en la mesa. Vivir con tranquilidad. Randazzo va con voz. Lista 508, frente vamos con candidatos a diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires. Florencio Randazzo, Carolina Castro. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Sí, a la casa propia. Sí, a fabricar acá. Sí, a vivir tu identidad como setecante. Sí, a pagar menos impuestos a las ganancias. Sí, a la educación pública. Sí, a bajar la inflación y a recuperar el trabajo. Sí, a volver a la cancha. Sí, a sentirme más segura. Obvio que sí. Claro que sí. ¿Sabes que sí? Sí, re. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires. Frente de Todos. Lista 507. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La Fuerza Nacional. La Fuerza que está siempre con el pueblo trabajador. Para transformar la decepción en lucha. Para enfrentar el ajuste y al FMI. La Izquierda es tu fuerza en el Congreso. En Buenos Aires, Nicolás del Caño Romina del Plas, Jordano y Bodar, Diputados. Frente de Izquierda Unidad. Lista 504. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tranquilidad es que te alcance lo que ganás. Vivir con tranquilidad. Randazzo a combo. Lista 508. Frente vamos con candidatos a diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires. Florencia Randazzo. Carolina Castro. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Bueno, estamos de vuelta. Realmente es muy interesante la charla con Fabio Ketglas. Sobre todo ese concepto, digamos, de decir por qué hay que votarlo. Algo que increíblemente los candidatos dejaron de hacer hace un buen rato. Seguimos escuchando. Segunda parte de la entrevista. Gerardo, adelante. Bueno, estamos de vuelta. Mercedes, vos tenías una pregunta para Fabio vinculada con el tema alimentos y lo que él acababa de decir. Sí. Vos, Fabio, decís que la alimentación es una necesidad básica, un fenómeno económico y cultural. Hablas de la diversidad de territorio. Decís que es un derecho, que es afecto, que es encuentro. Y es muy interesante tu perspectiva. Y entonces mi pregunta es, quizás no la podés contestar con los minutos que tenemos, pero ¿qué hacemos para atender a una Argentina del hambre y a la Argentina de la obesidad, la diabetes infantil, la bulimia, la anorexia? ¿Cómo desde el marco legislativo se puede atender esta problemática? Bueno, dos cosas. La primera, te agradezco mucho la pregunta porque es un tema que me preocupa, que me importa, etc. Decirte que eventualmente para algún tema o para otro puede necesitarse una ley, pero esto no se va a arreglar con una ley. Es como suponer que puede haber una ley contra el dolor de cabeza, una ley contra el dolor de muela, etc. O sea, hay que asumir que hay cosas que no se arreglan con una ley porque si no, también esa cosa omnipresente, medio monárquica que tenemos, que todo se arregla con una ley, en un país que después, aparte, no cumple la ley. No cumple la ley. Claro, claro. Entonces, todo un tema. Pero sí lo que es importante de tu pregunta y que está implícito en tu pregunta, que es la politización del fenómeno de la alimentación en el mejor sentido del término, ¿no? O sea, cuando hay una dimensión de la alimentación que es que si comes local o no comes local, si comes fresco o industrializado, si estas disfuncionalidades alimentarias como la bulimia, la anorexia, el rol de la industria, precisamos industria alimentaria, el tema es qué rol juega, el rol de la industria, la integración de territorios, la mesa, la mesa, la comensalidad como lugar de transferencia de afecto, de cuidado, de cultura, etc. Bueno, el pluralismo, ¿no? O sea, cinco personas hace 50 años sentaban alrededor de una mesa, papá, mamá y tres hijos, había puchero, puchero para todo, milanesa con puré, milanesa con puré para todo, hoy se sientan, la mamá come algo bajas calorías porque no quiere engordar, el papá algo contra la hipertensión, la hija es vegana, el chico come salchicha con puré porque quiere comer un comfort food, la otra hija no sé qué cosa, o sea, esa pluralización que también es un resultado de nuestra condición próspera como sociedad en Occidente, ¿no? Las clases medias occidentales, etc. Yo, dedicado mucho tiempo, tengo mucho interés, creo, y acá mi respuesta, no respuesta, pero que te va a interesar, creo que es un gran tema negativo en la Argentina la reivindicación sistemática que el gobierno hace de la mesa de los argentinos, que es una mesa que tiene muchos problemas, en todo sentido, y que al ponerlo en un lugar de sacralizarlo, no podemos tener un pensamiento crítico sobre la misma, ¿no? Entonces la mesa, tengo que decir, la mesa de los argentinos tiene más carne de la que debería tener, tiene menos legumbres, frutas y verduras de la que debería tener, por supuesto, mucho menos pescado de lo que deberíamos tener, la mesa de los argentinos sostiene las calorías en los sectores populares donde situaciones de hambre, hambre, hambre calórico en la Argentina hay poco, pero lo sostenemos con calorías, con harinas, aceites, azúcares, etc. que son los más baratos, le damos un tratamiento fiscal bastante homogéneo a todos los alimentos, cuando nosotros deberíamos diferenciar fiscalmente para que la gente pueda acceder a una variedad más amplia de alimentos, etc. Este tema de la politización en el buen sentido del término de la alimentación es un tema que a mí me interesa mucho, que creo que va más allá de los cocineros, va más allá de los economistas, etc., y es importante que la Argentina refunde su cocina, ¿no? Refunde su cocina permitiéndole a más regiones del país integrarse en la cadena productiva ofreciendo, mejorando la salud de los argentinos, este, y entendiendo esto, ¿no? La alimentación como una gran oportunidad social, económica, cultural. Bueno, tengo un hijo que es ordinero y va a estar encantado de escuchar este programa y escuchar lo que vos estás diciendo, porque es una generación que promueven una alimentación sana para todos y que cocinan rico, además, ¿no? Pero promueven otro modelo. Yo te voy a cambiar sustancialmente de tema, hay un artículo tuyo que mencionó Marta hace un rato, el laberinto del acuerdo en la Nación desde hace un par de días, y hay todo un debate, yo te quería mencionar, vos en la previa nos hablabas, nos recordabas que hoy esto se está grabando el día anterior, se está grabando el lunes, hoy es el aniversario número 44 de los pactos de la Moncloa, tan célebres que realmente a partir de ellos España hizo un salto en su calidad institucional y en su vida económica y social impresionante. Pero te quería comentar porque también Gustavo González en Perfil de Ayer habla de que lo que está germinando es el fin de la polarización extrema, es decir, él dice hay una aceptación de que no podemos salir de esta inercia en la que estamos donde los problemas son más o menos lo mismo hace cuarenta y pico de años, inflación, recesión, crisis recurrentes y que eso está alimentado en gran medida por la grieta y hay un reclamo según él y según muchísima gente es como que desde todos los sectores se habla del acuerdo como una necesidad. ¿Por qué no nos desarrollás un poquito el tema y por qué no nos decís cuál es la propuesta desde tu sector político? Yo creo el futuro es lo suficientemente nebuloso y difícil de dilucidar hay que concentrarse en el presente yo creo que uno actúa la posibilidad de un acuerdo cotidianamente cuando está a disposición cuando no resulta esto no es teórico uno actúa las condiciones de un acuerdo son en acto no es un descargo y creo lamentablemente tengo que decirlo que en Argentina esas condiciones eventualmente hay actores en los que está madurando muchas veces la sociedad se adelanta al sistema institucional y en la sociedad maduran ideas que después permean el sistema institucional pero al menos en el sistema institucional no se advierte porque en la Argentina no hay las dos condiciones digamos esenciales que probablemente más pero voy a poner tres condiciones esenciales que fundaron los pactos de la Moncloa que una es un diagnóstico común o sea los franquistas y la izquierda los socialistas y la iglesia en España todos coincidían en que el estado burocrático autoritario estaba votado o sea no había quienes reivindicaran la existencia del estado burocrático autoritario todos sabían que si España tenía que ir para adelante tenía no solo que crear un estado de derecho y un estado de libertades sino que revisar su propia burocracia que era un verdadero pandemonio un corporativo etcétera por eso es muy importante los pactos de la Moncloa fueron pactos de partidos no de sectores o sea los pactos muestran una visión política el segundo el segundo tema es que por ejemplo son dos pactos un pacto institucional y un pacto económico social se plantea achicar el déficit controlar la inflación etcétera y todos y todos firman que es malo el déficit o sea no hay ninguno no hay una Fernanda Vallejo que dice no, no importa el déficit entonces después unos creen que hay que salir de déficit aumentando impuestos y otros bajando el gasto eso es otra discusión pero no hay nadie que dice che el déficit no importa entonces hay un diagnóstico común por un lado y una visión común o sea todos creían que querían que España tuviera una economía competitiva un modelo económico social sostenible y que se integre a Europa o sea la discusión era sobre el medio sobre los instrumentos esas dos cosas no están en la Argentina nosotros no tenemos un diagnóstico común los problemas argentinos es mentira que nos produjo la grieta la Argentina tiene problemas de muchísimo antes de la grieta la grieta no lo va a arreglar pero digamos porque si no sería pensar que es un problema de bonomía de que si fuéramos más amables y tomáramos más café etcétera la Argentina tiene problemas estructurales que por ejemplo resolver este nivel de déficit implica resolver cualquier conjunto de prestaciones públicas son las prioritarias y las tenemos que atender y que el conjunto de prestaciones públicas en una emergencia como la que está Argentina deberíamos no atender y esa discusión es muy potente porque porque es dolor justamente es potente porque es dolorosa pero si no es creer en Papá Noel es creer los pactos de la Moncloa les propusieron los sindicatos que suscribieron después de los partidos firmaron que los trabajadores españoles iban a ganar el 20% más en 1978 cuando la inflación prevista en los propios pactos era el 22 o sea ellos renunciaban a una actualización nominal para y paso para controlar la inflación que estaba en 30 y pico y bueno la inflación de 1978 efectivamente después fue del 17 que es parte del éxito digamos firmaron por el 20 resignando 2 y después efectivamente fue el 17 pero digo hay una hay un señor y no sé cómo llamarlo hay una responsabilidad hay una cosa decir yo firmo y me doy vuelta y le digo a mis afiliados que firmamos por el 2% menos porque hay que controlar la inflación y estamos comprometidos en ese objetivo entonces a mí me parece que esto la idea en la Argentina hay un buenismo la idea del sin costo y esa es la idea que nos impide la solución real que podría tener algún costo pero que es mejor que todos los placebos Fabio vos en tu artículo comenzás hablando de acuerdo vinculado con corazón porque tanto la palabra acuerdo como recuerdo tienen en su etimología la palabra corazón es decir casi podríamos decir como la canción habría que venir ofrecer el corazón para llegar a un acuerdo y hablás de tres cuestiones que son fundamentales para este acuerdo y nos gustaría que te explayes en ellas una es el contexto la otra cuestión es el contenido y la otra cuestión quiénes deberían ser los suscriptores de este acuerdo bien el contexto nos ayuda porque la experiencia internacional indica que los grandes acuerdos se suscribieron en situaciones de debilidad y de fragilidad y de no hay acuerdos en días calmos o sea el acuerdo del Pantofijo el acuerdo del Plunaval en Uruguay el acuerdo de la Monclo todos los acuerdos estaba todo por volar y bueno nos pusimos acuerdos y evitamos que vuelan en ese sentido la experiencia internacional indica que estamos en una situación de esa naturaleza los suscriptores yo ahí digo una cosa que es muy dura y voy a contar una anécdota que tengo con Alfonsín los suscriptores de un acuerdo los elige la sociedad o sea no es que yo levanto la mano y digo quiero suscribir un acuerdo ¿no? como diría como diría Cristina no te hagas los rulos ¿no? o sea la sociedad va a determinar ahora vamos a suponer voy a poner un ejemplo que el señor Randazzo no ingresa como diputado nacional la legitimidad se construye en una democracia de esta manera ¿no? entonces yo soy de los que creen que se suscribe desde la política porque los problemas argentinos son políticos políticos en este sentido o sea que la inflación no es culpa de los empresarios sino de una estructura macroeconómica que la inestabilidad socio-urbana en las calles no es culpa de los manifestantes que la Argentina tiene un problema de estructuración de sus políticas sociales etcétera o sea cuando despersonalizamos nos damos cuenta que nuestros problemas son políticos institucionales ¿no? de Juan o de Pedro o de Roberto entonces los suscriptores los elige la ciudadanía y el contenido es muy importante esto porque si el contenido que es lo que en definitiva lo que pone donde estamos complicados ¿un pacto en la Argentina debería incluir un capítulo sobre la seguridad? sí es el primer tema de preocupación de los argentinos o sea pactar y no pactar sobre el primer tema de preocupación es como ahora ahí nosotros tenemos ahí tenemos probablemente sea uno de los escenarios donde hay más divergencia de visión esto quedó queda patéticamente expresado con la designación de Frédéric y Aníbal Fernández nosotros pendulamos de un prácticamente de un ausentismo en la materia donde una ministra durante casi dos años no dijo no propuso ninguna iniciativa en materia de de mejorar los indicadores de seguridad y lo reemplazamos por un por un ministro cuyas prioridades parecen ser controvertir con un dibujante o lo que fuera frente a un escenario de gran intranquilidad de parte de los argentinos entonces la idea la idea de que voluntarista de que nos estaría faltando voluntad para para acordar es una idea que no suscribo no sé si probablemente falta voluntad pero que yo no suscribo ahora lo que tiene que hacer una persona con responsabilidad política por ejemplo voy a ponerme en mi caso que soy candidato a diputado es decir yo quiero decirles que a mí me encantaría suscribir un acuerdo pero hoy tenemos un acuerdo vigente que es la constitución nacional démosle a la constitución nacional la dimensión de acuerdo vigente que tenemos y respetémosla porque ese es el basamento de nuevos acuerdos y quizás perdóname y quizás Argentina no puede llegar al gran acuerdo como fue la Moncloa pero podemos llegar a acuerdos por temas y vamos creando una cultura de que no nos veamos recíprocamente como traidores enemigos etc pero mi sensación es que perdón perdóname perdóname una cosita Marta porque yo comparto con Fabio pero no quiero que se nos vayan los minutos sin decirle esto hace pocos días en el coloquio de idea Rodríguez Larreta uno de los candidatos potenciales a presidente importante de este espacio político dijo que no puede haber una salida sin un acuerdo él habló del 70% después explicó que el 70% era una cifra indicativa pero claramente sí quedó claro que él no cree que sea posible avanzar sin un acuerdo medianamente compacto mayoritario en la sociedad y creo te lo digo desde una mirada digamos no personal mía sino de empresarios o de personas que es de las pymes de los que están todo el día en la brecha tratando de generar el trabajo que de otra manera no se puede generar que vivimos en un país donde nadie sabe lo que va a pasar como dijiste vos bien con seguridad en dos meses en seis meses ni hablemos en cinco años y el dinero que necesitamos que se invierta es el dinero de los propios argentinos que alcanza y sobra para resolver el problema porque en buena medida llegamos a tener alrededor se estiman de 300 mil millones de dólares afuera entonces ¿cómo hacemos para traer eso al centro de la discusión y para entender que no hay chance el empate hegemónico famoso del que habló Cortantiero nos quita la chance y nos la sigue quitando 40 o 50 años después de construir algo que no sea la alternancia por un ratito para volver a cambiar todos los planes ¿cómo se enfrenta eso? eso es algo que claramente es lo que está por detrás y yo lo sé personalmente porque lo he hablado con él eso es lo que está por detrás del discurso de la RETA la RETA dice si yo pretendo ser exitoso lo primero que tengo que hacer es correr el horizonte o sea de mi gobierno más allá de mi gobierno entonces si yo creo un blanqueo y después viene otro gobierno y va para atrás con el blanqueo nadie va a entrar a mi blanqueo en cambio si lo votamos todo etcétera que yo hoy dije al pasar no sé si lo dije con el tema de los pactos de la Moncloa los pactos de la Moncloa 10 días antes hubo una ley de amnistía en España el 15 de octubre el 25 de octubre son los pactos de la Moncloa 10 días no es casual porque la ley de amnistía que mucha gente no lo sabe en América Latina que la votó la izquierda o sea que hubo diputados que vivieron en el exilio 20 o 30 años y levantaron la mano para amnistiar a sus represores funcionaba como la no solo como condición de posibilidad de la apertura de otras negociaciones sino de alguna manera esto voy a decir es muy duro de asumir que el drama español los tenía por responsable a todos algunos más y otros menos según las lecturas si no si hubieran sido uno los malos y otro los buenos no hubiera salido la amnistía votada por casi unanimidad solo dos votos en contra entonces en la Argentina voy a dar el enorme desafío perdoname de resumir lo que viene en un minuto porque es el tiempo que me queda bueno básicamente yo creo yo creo que acá hay dos cosas es muy buena la idea de un acuerdo pero yo creo que más importante que un acuerdo es que el espacio político que no es populista pueda darle claridad a sus votantes primero pero a la nación acerca de la profundidad transformadora de su proyecto porque el consenso es un consenso sobre algo no puede ser un consenso además hacés mención hacés mención a la necesidad de incluir una estricta auditoría cívica así es ¿qué es eso? no y eso es fundamental porque nosotros no gozamos de una ley o sea yo el hecho de ser diputado me ha restado popularidad entre mi familia y mis amigos no me ha sumado lo que quiero decir es si nosotros estamos bajo sospecha lo que tenemos que hacer para para saldar esa cuenta de esa sospecha es decir lo que se acuerde tiene que haber mecanismo que sean extra institucionales del estado donde se nos audite y se nos mire porque Argentina el problema central es de credibilidad muy bien muy bien Fabio Pietglas diputado nacional candidato a diputado nacional te agradecemos muchísimo tu participación en el programa muy interesante la charla gracias Ale gracias Marta gracias Mercedes un abrazo a todos gracias a vos Fabio bueno creo que le dimos la oportunidad a nuestros oyentes y desde ya nuestros micrófonos están siempre abiertos a todos los candidatos que quieran participar que quieran digamos también que se animen digámoslo así a una entrevista en la cual no alcanza con hablar mal del otro pero tenemos los cinco minutos que nos quedan antes de la hora de la pausa de la hora tenemos una novedad muy significativa un audio que nos acaba de mandar Gastón Marra porque es un día muy especial para una iniciativa valiosa que ha reunido casi 400.000 firmas en la Argentina como es Ficha Limpia y mejor que nos lo diga el propio Gastón Gerardo lo escuchamos a Gastón buenas tardes Marta, Mercedes, Alejandro a todo el equipo al derecho al revés y todos los oyentes ¿cómo están ustedes? bueno espero que muy bien les cuento hoy a nivel nacional en el Congreso tuvimos una sorpresa porque la diputada nacional Silvia Lospenato presentó un pedido de tratamiento de Ficha Limpia lamentablemente 117 diputados votaron en contra y 116 a favor muy poquito con dos abstenciones así que bueno vamos a seguir insistiendo a nivel provincial en Salta hoy estamos esperando los resultados porque se convertiría en la tercera provincia en tener una ley que impida condenados por delitos dolosos graves ejemplo por corrupción acceder a cargos electivos en Salta están pidiendo con condena en segunda instancia la diputada provincial perdón Laura Cartuccia es una de las impulsoras que acompaña al movimiento ciudadano Ficha Limpia así que bueno esperemos hoy poder festejar porque lo que suceda en Salta como lo que ya sucedió en Chubut y en Mendoza va a ser para beneficio de todos los argentinos un fuerte abrazo para ustedes bueno gracias Gatón efectivamente los que quieran seguir la sesión está en vivo en Youtube Cámara de Diputados de Salta pueden seguirla llevan varias horas ya sesionando esperamos que se confirme la noticia y casi casi por un voto se consigue que Ficha Limpia se trate finalmente la Cámara de Diputados de la Nación también no deja de ser un paso Marta si 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 lamentablemente dos abstenciones yo quisiera hablar con esos dos diputados que se abstuvieron para ver si de verdad conocen el proyecto bueno vos me hacías un comentario hace unos minutos sobre esta sesión ¿por qué no lo decís a la gente? bueno justamente justamente me estaba informando hace un rato que y ahí debe estar nuestro invitado de hoy Fabio que estuvo grabado justamente porque tenía que estar en esta sesión que se está desarrollando en la Cámara de Diputados y estoy leyendo que se volvió a la antigua normalidad con presencialidad total sin virtualidad y la Cámara Baja retomó la actividad de las sesiones hoy a las 12 y lo hará con un maratónico encuentro en donde los ejes serán la ley de etiquetado frontal en otro momento vamos a hablar de eso y el alivio fiscal pero el temario incluye una veintena de leyes más en donde las estimaciones al comienzo señalaban que el debate va a durar no menos de 30 horas esto está bien que vuelvan a trabajar pero me parece un disparate como alguien puede estar prestando atención durante 30 horas espero que bueno pasen a cuatro cuáles además vos comentabas que cuatro las gastaron en cuestiones de privilegio no la semana que viene sigan mañana después de dormir por lo menos seis o siete horas bueno Mercedes dale querés algún comentario sobre esto no sobre esto yo me quedé con ganas de comentar o de hablar de la economía del bien común y de aquello que solo se pinceló con nuestro invitado y me parece importante retomarlo porque es una economía que habla de la felicidad pública y a mí me interesaría saber cuántos de nuestras candidatas y candidatos para el Congreso y luego para cuando tengamos las elecciones presidenciales para el Ejecutivo cuántos tienen como eje el tema de la felicidad pública me lo pregunto y me encantaría que lo podamos conversar y que la audiencia también piense reflexione y opine sobre el tema porque estamos tan alejados hablamos solo del bienestar lo económico y la inflación pero bueno creo que tenemos que ayudar a nuestros candidatos a tener una perspectiva más amplia de la economía y salir quizá nos permita esto que creo que dijo Marta se sale por arriba de las cuestiones así complejas de las cuestiones laberínticas pero creo que estas cuestiones complejas de la economía hay que trabajarlas o hay que entrarles desde otro lugar lo vamos a seguir lo vamos a seguir haciendo nos están esperando para ir a pausa ya volvemos dale dale desde buenos aires transmite lri 224 am 1220 ecomedios ecomedios y los números de la suerte y los resultados de la quinila recién sorteadas a la cabeza en la ciudad 5.781 en la provincia 0.562 0.562 en Santa Fe 2.862 2.862 en Córdoba 2.318 en Montevideo a las 3 de la tarde 1.644 en Entre Ríos 6.294 aspiciado por plantillas para calzados anatómicos Casa Libera Talca Guano 330 Marcacha Tortas y helados todo el año Riva David 2030 Canicería Mamá Marta Cañada de Gómez y Juan Bautista Alverdi fueron los números de la suerte por el comedios AM 1220 volvemos después de la última 21 a 30 minutos desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias toda la información al instante muchas gracias 19 horas y un minuto en la República Argentina en la ciudad de Buenos Aires cae levemente la temperatura hasta los 28 grados la humedad es del 49% el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha dictaminado nuevos usos en el protocolo escolar que va a ocurrir con los barbijos y el aislamiento en los colegios en la provincia de Buenos Aires las escuelas ya no aislarán burbujas por casos sospechosos y los tapabocas o barbijos dejarán de ser obligatorios en los recreos cuando se alcance una determinada meta de vacunación a un mes y medio del cierre del ciclo electivo el gobierno bonaerense actualizó el protocolo escolar introdujo dos cambios por un lado revisó la noción de caso sospechoso a la hora de aislar una burbuja y por el otro ató el uso de barbijo en los recreos al avance en la vacunación de niños y adolescentes lo cierto es que en ese sentido recordemos los chicos podrán dejar de utilizar el tapabocas cuando la campaña de vacunación alcance el 50% de cobertura en la población total de entre 3 a 17 años de la provincia de Buenos Aires se necesita que la mitad de los niños y adolescentes que van al colegio hayan recibido al menos una dosis inseguridad creciente en la ciudad de Buenos Aires la policía detuvo a cuatro motochorros en Balvanera la policía de la ciudad detuvo en las últimas horas a cuatro delincuentes que utilizan la modalidad de motochorros en el barrio de Balvanera efectivos del departamento motorizado con la colaboración de la división sumarios trabajaron para finalmente detener a los sospechosos de los cuales se confirmaron que iban no solo en actitud de fuga sino que también habían robado por su parte el personal de centro de monitoreo urbano corroboró con las cámaras de la zona y en las que están ubicados en las calles Jean Joré y Bartolomé Mitre donde se detuvo a los delincuentes el momento en que un hombre se bajó con una actitud sospechosa de una moto que era conducida por una mujer para cometer un ilícito fueron detenidos cuatro delincuentes más en buenos aires un informe de antonio deramo la mejor información pasó por econoticias ecomedios punto com convivir es cuidarnos legislatura de la ciudad autónoma de buenos aires desde buenos aires transmite lri doscientos veinticuatro am mil doscientos veinte ecomedios tengo algo excelente para recomendarte MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios más beneficios y la mejor atención anota llama a MGN Salud al 4629-3351 podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud MGN Salud llegó para cuidarte superintendencia de servicios de salud www.ssalud.gov.ar 0800-222 72583 RENEM número 1179-24 la Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior economía créditos y legales comuníquese al 011 481 65900 011 481 65900 o enviando un mail a ccibaires arroba ccibaires punto com punto ar asóciese los esperamos espacio cedido por la dirección nacional electoral para trabajar trabajar y trabajar por la provincia estamos juntos para que seamos cada vez más los que construimos un nuevo rumbo para la Argentina erica revilla candidata senadora provincial por la provincia de buenos aires lista 506 juntos espacio cedido por la dirección nacional electoral tranquilidad no solamente poder andar sin miedo tranquilidad es tener trabajo tranquilidad es que no falte comida en la mesa tranquilidad es que tus hijos tengan futuro tranquilidad es que la política no esté de un lado ni del otro sino del tuyo vivir con tranquilidad randazo va con vos lista 508 frente vamos con vos candidato senador provincial por la quinta sección electoral volacio tacone espacio cedido por la dirección nacional electoral la izquierda es la tercera fuerza nacional la fuerza que está siempre con el pueblo trabajador para transformar la decepción en lucha para enfrentar el ajuste y al FMI la izquierda es tu fuerza en el congreso en buenos aires nicolás del caño romina del plas giordano y bodar diputados frente de izquierda unidad lista 504 informate en ecomedios.com seguinos en instagram arroba ecomedios bueno aquí estamos de vuelta en un ritmo endemoniado que tiene el programa hoy porque son tantas las cosas que tenemos para decir y para escuchar que el tiempo no nos alcanza vamos a discutir con la emisora ampliar a una hora más por ahora vamos a escucharlo a marcelo de jesús desde washington con uno de sus tan interesantes informes gerardo vamos con marcelo hola alejandro marta mercedes carlos la semana pasada el presidente biden se acercó a la ciudad de baltimore para hacer un town hall es decir una reunión con los vecinos de un lugar determinado el encuentro organizado por cien en y conducido por anderson cooper devaró varias noticias algunas de primera plana si se me permite la expresión en esta era digital pero un tema importante fue las dudas que dejó biden en cuanto a su capacidad para desenvolverse en este tipo de reuniones comencemos con las respuestas biden señaló que en caso de que china agrediera a taiwán estados unidos la defendería por estar comprometido con su defensa todo lo relativo a china es muy importante a los estados unidos y por eso el conductor le repreguntó al presidente sobre este compromiso quien quien lo ratificó expresamente la política oficial hacia taiwán es la de una ambigüedad estratégica es decir no mencionar asertivamente que se va a defender a la isla pero que se lo da a entender y la razón de esto es que china considera a taiwán como un territorio propio y esa declaración podría ser visto como una inmiscución en los asuntos internos de china al día siguiente la oficina de la casa blanca sacó una declaración por la cual reafirmaba esa política de ambigüedad y en otras palabras rectificaba al propio presidente luego Biden señaló su preocupación por el aumento de la nafta echándole la culpa al OPEC por no aumentar la producción de petróleo pero es justamente el mismo Biden quien promueve la reducción de este combustible para reemplazarlo por energía solar o los autos eléctricos además de generar políticas para disminuir la producción interna de petróleo entonces parecen objetivos incompatibles si vamos a las energías renovables esto será más caro de lo cual ya nos ocupamos dos veces en esta columna en este año y si queremos bajar el precio de la nafta en otras palabras bajar la inflación lo que hay que hacer es aumentar la producción de petróleo Biden se quejó también de que el rebote de la economía no es tan fuerte como debería ser echándole la culpa a los empresarios que no pagan mejores salarios sin embargo existe un marcado consenso entre los economistas de que el problema son los trabajadores que no están dispuestos a trabajar porque los subsidios que reciben son tan altos que no vale la pena buscar trabajo agrego por mi parte que es muy común pasar por negocios o fábricas buscando personal de todo tipo para trabajar y hasta incluso existen casos de personas que renuncian porque el empleador les pide estar vacunados un tema complicado fue cuando dijo que llamaría a la guardia civil para solucionar un problema con la escasos de conductores de camiones para distribuir mercadería al día siguiente la oficina en la Casa Blanca lo volvió a rectificar con un lenguaje diplomático por supuesto señalando que esa facultad en realidad le corresponde a cada gobernador la performance de Biden particularmente las rectificaciones explica por qué estos acontecimientos cívicos son algo infrecuente y no solo eso las conferencias de prensa en general no responde preguntas y cuando lo hace son muy pocas estos inconvenientes de Biden nos recuerdan los derrapes o errores evidentes que tuvo durante el proceso electoral lo vivido abre un signo de interrogación sobre su futuro electoral para lo cual ya se especulaba cuando eligió como príncipe presidente a Kamala Harris los dejo hasta la próxima columna bueno gracias a Marcelo de Jesús como siempre muy valiosos los informes yo hago un muy breve comentario y sé que Mercedes quiere decir algo yo lo veo desde dos puntos de vista esto por un lado efectivamente la preocupación por el propio presidente pero por el otro lado una vez más advierto el contraste entre una democracia donde se rinde cuenta si se habla con los medios y con la ciudadanía y otras donde eso no sucede a menudo dale Mercedes perdón a pesar de que en algunas cosas parecería haber cierta similitud algunas de las cosas que comentó Marcelo pero pero como vos decís no es distinto porque hay una institucionalidad distinta detrás ¿no? si a mí me resultó muy interesante este comentario que hizo Marcelo sobre las reuniones en el ayuntamiento o en el municipio diríamos aquí lo que me quedé pensando en estas en estos conceptos de ambigüedad estratégica objetivos incompatibles etcétera que es que nos marcan algo muy curioso y es que en los propósitos globales pueden estar confrontados con aquellos que son locales y entonces yo no tengo tan claro y es para pensarlo si esto se trata de un tema de habilidad de Biden para contestar las preguntas o para plantear estas cuestiones sino que para mí definitivamente hay intereses globales y geolocalizados en microterritorios o en espacios que llamaríamos subnacionales que seguro que son contradictorios y están confrontados es esto y lo otro es decir por un lado hay que aumentar la producción de petróleo y por otro lado hay que generar energías limpias es decir estamos en esto que hay intereses que en el nivel global parecen razonables y que en el nivel local se confrontan así que nada me quedé pensando me pareció genial el ejemplo que puso que puso Marcelo yo quería cambiar un poquito el tema y hablar de algo que jocosamente en la pausa les decía ¿por qué no charlamos un poco de los candidatos que se dedican a sumarle votos a los otros candidatos no los de su partido sino los del partido del frente yo quería mencionar muy rápidamente cosas que escuchaba en estos días y me costaba entenderlas pero no solo porque no estuviera de acuerdo o porque me molestaran o porque me enojaran sino porque son incomprensibles desde el punto de vista del beneficio de la propia persona que las dijo por ejemplo ¿cuál puede ser el beneficio de la candidata del frente de todos de hablar de golpe blando? para que por ejemplo la acuestan rápidamente diciéndole que lo que sí puede asimilarse a un golpe blando son las renuncias de medio gabinete el día siguiente de las PASO cosa que no se la dijo solamente la oposición se la dijo el periodismo ¿cuál es el beneficio de postular una marcha para acompañar al expresidente Macri a declarar en una causa donde está acusado penalmente? que yo recuerde la oposición hizo críticas muy duras de esas actitudes cuando las tenía Cristina Kirchner en cada una de sus citaciones judiciales las primeras de las cuales recuerdo fueron con marchas multitudinarias entonces todas esas cosas o que el ministro de economía que parecía uno de los pocos personajes equilibrados por lo menos que no vociferaba que no lanzaba exabruptos hable de que los otros son anti argentinos y yo quiero recordar mi primer recuerdo de anti argentino lo tuve en la época de la dictadura cuando la dictadura lo usaba no es que asimilo en absoluto a Guzmán ni mucho menos nada que ver pero hablar de anti argentino qué sé yo y con esto cierro las peleas realmente para un teleteatro entre Aníbal y Berni que parece que están compitiendo con Wanda y Carly porque son cosas que no sé las comparto como no las entiendo me quitaste todos los temas que yo quería mencionar pero además lo hiciste mucho mejor pero yo quiero recordar porque nos vamos olvidando pronto de las cosas que para las PASO el slogan de campaña del Frente de Todos era la vida que queremos la vida que queremos y ahora absolutamente boca cerrada en relación a ese tema porque si hablamos de desabastecimiento si hablamos de la suba del dólar si hablamos del incremento de la pobreza si hablamos del conflicto con los mapuches por favor esa no es la vida que queremos ¿no? y bueno creo que la la oposición en algunos casos está agradecida por las los errores que se cometen y en otros casos el Frente de Todos se pone contento por estos errores que vos mencionas que se cometen desde la oposición en medio de todo eso la ciudadanía armando y alimentando su o nuestra capacidad de asombro sí y más que eso yo creo que que hay frente a este tipo de fuegos artificiales algunos que explotan en la mano de quien los lanza hay una ciudadanía que que explora y se ve en todo caso en comentarios en reacciones en en propuestas y quizá hoy podamos en lo que sigue conversar sobre esta perspectiva de que la gente cree que que es como puro teatro realmente lo ven como en un escenario ¿no? estos actores que se pelean que que se que se critican que se insultan ahí me parece una una perspectiva eleccionaria en todo caso que no se toma tan seriamente la gente me da la impresión que está ocupada y preocupada con temas realmente profundos y de casi supervivencia en algunos casos y no está prestando por eso me encantó lo que dijo lo que dijo Alejandro que es como un guandanara político bueno es lo mismo ¿no? o sea la gente realmente no se toma en serio no está pendiente muy lejos muy lejos del interés de la gente Mercedes coincido por completo muy muy con muy poca empatía no tiene ni idea de lo que vive la gente yo creo que si hay algo que a la gran mayoría de la sociedad argentina no les parece central hoy es la lamentablemente la elección del 14 de noviembre en todo caso la gente la veo mucho más preocupada por el 15 de noviembre ojalá que la dirigencia entienda un poquito eso y el 15 hagan algo es decir yo hago un muy breve comentario le decía a Fabio Ketlas en la charla a mí no me convence que planteo de que la gran dificultad por ponerse a conversar pueda justificar no ponerse a conversar yo creo que lo que hay que hacer es entender que sin conversar y sin ponerse de acuerdo en cosas mínimas en algunas reglas por algunos años y bueno no tenemos chance pero mira el pacto que se propone incluso desde el gobierno tiene resistencias en el frente de todos tiene o causa recelo en juntos por el cambio y depende del fondo monetario y entonces estamos casi en un callejón sin salida pero podamos encontrar la salida más un laberinto más un laberinto pensémoslo no como callejón sin salida sino como laberinto porque varios programas creo que fuiste vos Marta que lo dijiste de Cortázar se sale por afuera y vos dijiste creo también por debajo bueno no sé pero de los laberintos se sale de los laberintos se sale Leopoldo Leopoldo Marechal se sale por arriba de los laberintos pensé que era que era Cortázar no por afuera por afuera estás afuera por abajo se sale con un esfuerzo colectivo pero también se puede salir por abajo o encontrando el caminito encontrando el caminito tal cual tal cual en la última parte del programa vamos a tener a un estudiante de ciencias políticas muy muy interesado por el tema electoral un hombre joven 22 años y me parece que va a ser una cuota también de optimismo porque a mí realmente me parece indispensable que las nuevas generaciones se involucren muy activamente y terminen con esto que bueno podríamos hablar de la generación tapón Marta ¿no? interesante ese artículo de los dos delgado hace unos días vamos a comentarlo con tiempo pero ahora tenemos una notita más de nuestra columnista estrella de Leonor Benedetto a quien le va bárbaro compartidamente volvemos a invitar a toda nuestra audiencia a que vaya a ver esa obra y la tarea impresionante de Leonor y que hoy comparte un texto bueno uno más para hacernos pensar Gerardo la escuchamos a Leonor ¿para qué sirve una mujer de 80 años? últimamente he vivido experiencias que no por repetidas dejan de ser curiosas a raíz de perdidamente he sido solicitada para innumerables entrevistas y aquí la curiosidad en todas absolutamente en todas se me ha homenajeado con lo que el periodismo considera y lo agradezco una especie de revisión de archivo de mis trabajos pasados los temas excluyentes han sido rosa de lejos idea mítica si las hay y mis eventuales relaciones sentimentales la mayoría intrascendentes para mi historia de vida pero elevadas a categoría de todo lo contrario por un periodismo cuanto menos perezoso che viene la Benedetto ¿qué hacemos? y algo con Rosa de lejos y después la lista corta por suerte de compañía masculina famosos por supuesto a nadie le ha interesado mi presente a pesar de ser pública toda mi actividad y me pregunto si es porque no se espera demasiado de una mujer de mis años o porque provoca miedo la vejez a juzgar por la publicidad que dice que a los 40 años te empiezan a doler los huesos y además muestra a una pareja de viejos dando de comer a las palomas tienen razón no es muy deseable ese futuro la buena noticia es que hay otro posible y realizable hay que arrasar con los miedos personales y con los prejuicios públicos y dar a manos llenas la experiencia acumulada ya se trate de enseñar a pensar o de hacer tortas no luce muy luminoso el futuro de los jóvenes expuestos como están a la necedad de los que mandan o quieren mandar el mandato es llenar ese vacío de humanidad sensible y sabia que es el único motor posible de una vida plena esto es lo que debemos a los que vienen detrás caminemos juntos posdata uno es verdad que camino un poco más lento pero eso es porque mis pies no pueden alcanzar a mi cabeza posdata dos los encuentros para mujeres empiezan en dos semanas posdata tres seré árbol para adolescentes en tres posdata cuatro para eso sirvo por ahora yo creo que tenemos que invitar a la Benedetto tenemos que invitar a la Benedetto para hablar de estas cosas no yo quiero hablar de Rosa de Lejo yo quiero decirle a Leonor y contarle a la audiencia que las ciencias sociales le dan la razón a Leonor el reloj social se detiene apenas las agujas pasan los 55 en algunos casos 65 ni que hablar los 80 ya no hay responsabilidades designadas no se espera que las personas realicen actividades relevantes no se espera que generen ningún aporte significativo a la sociedad ahora que el reloj social atrase no quiere decir que nosotros lo tengamos que aceptar y como dice Leonor es nuestro desafío vivir y explorar esta nueva longevidad entonces la propuesta ella hablaba de opciones es dar cuerda a nuestro propio reloj porque esa es la única manera hacer camino al andar que podemos poner nuevamente en marcha el reloj social para las personas mayores de 55 que no las toman y las echan de los trabajos como decía Leonor no se le ve valor al presente de una persona de 80 años lo cual es un disparate un disparate y que sepan que aunque caminemos un poco más lentos nuestro cerebro va bien rápido absolutamente bueno justo vamos a hablar del desarrollo del talento senior y la importancia del emprendedurismo en las edades avanzadas que también se entiende que solamente una persona emprendedora lo puede ser si es joven nosotros vamos a demostrar en el centro de innovación social que esto no es así y bueno y estamos tratando de difundir esta nueva realidad que no se conoce ¿cuándo Mercedes? ahora el 4 de noviembre a las 3 de la tarde tenemos que pasar bien el aviso 4 de noviembre 3 de la tarde vamos a difundirlo y de paso comentamos también la revista neurosciencenews.com repito neurosciencenews.com es una revista de una publicación muy importante acaba de sacar un conjunto de trabajos son 9 trabajos cuya conclusión fundamental es que la salud de las personas mayores está ligada a la motivación la conclusión principal es la motivación es el camino real para emprender un envejecimiento saludable y verdaderamente la clave está por ahí por eso lo de Leonor es tan importante Leonor le podría transmitir eso así como se lo va a transmitir a otras personas parte de toda esa motivación que la lleva adelante con tanta fuerza a los periodistas que la entrevistan ¿no? quizás quizás estaría bueno que entiendan que bueno como vamos a decirlo con toda inmodestia vos lo dijiste Mercedes hace un rato nosotros no es que sabemos tanto de tantos temas es que cada vez que nos proponemos tratar un tema nos dedicamos un buen rato a investigarlo a estudiarlo a leerlo es un tema de ponerle pilas ¿no? como bien se dice sí y esto que decíamos de respetar al otro porque si vos lo invitás a una persona y la vas a entrevistar es una falta de respeto no saber lo que esa persona o por lo menos no indagar y explorar lo que esa persona está siendo además de haciendo o de lo que hizo en el pasado ¿no? hay que respetar también el presente de cada uno de nosotros tal cual tal cual tal cual así es bueno yo diría que nos podemos ir a la pausa un ratito y así entramos con todo para definir los últimos 30 minutos y aprendemos por ejemplo que es un cefólogo y aprendemos un poquito más de lecciones bueno vamos a la pausa ya volvemos Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos los y las guardias de seguridad del Banco Nación que siempre les dijimos no usen sus celulares ahora queremos que los usen sí bájense la app BNA+. no hagan filas en el banco hagan transferencias desde el sillón carguen las UB desde el celular y vayan a visitar a la tía pónganse alias graciosos con la app BNA+. tenés todo el banco en tu celular mucho más fácil rápido y sin moverte de donde estés BNA+. todo es más fácil Banco Nación UMINT Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud órgano de Control de las Empresas Medicina Prepada 0800-227-258-3 ssssalud.gov.ar RNMP 1336 te cuento que si sos fanático de la tecnología curioso del mundo de las computadoras te cuento que ASUS el miércoles 3 de noviembre a las 12 del mediodía va a estar presentando la ASUS VivoBook 13 es el Day Oled es la nueva máquina de ASUS que va a ser presentada de manera bueno de manera gratuita abierta al público a través del canal de YouTube de ASUS vas a poder ver la presentación mundial de esta nueva máquina de ASUS bueno cada vez más empresas están tomando esta metodología de hacer lanzamientos al público bueno ASUS no es la excepción y ya está lista para preparar su nueva máquina la ASUS VivoBook 13 UMINT Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en umintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas medicina prepaga 0800-2272583 sssalud.gov.ar RNMP 1336 espacio cedido por la dirección nacional electoral movilizadas conquistamos la legalización del aborto ni un paso atrás frente al oscurantismo y el ajuste con la fuerza de la marea verde vamos por todos nuestros reclamos en Buenos Aires Nicolás del Caño Romina del Plas Jordano y Bodar diputados frente de izquierda unidad lista 504 espacio cedido por la dirección nacional electoral sí a fabricar acá sí a vivir su identidad como setecante sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo sí a volver a la caña sí a sentirme más segura sí, re Pablo Bale Gabriela de María candidatos a senadores provinciales por la provincia de Buenos Aires frente de todos lista 507 espacio cedido por la dirección nacional electoral para trabajar trabajar y trabajar por la provincia estamos juntos para que seamos cada vez más los que construimos un nuevo rumbo para la Argentina Fabián Perechotnik candidato a diputado provincial por la provincia de Buenos Aires lista 506 juntos espacio cedido por la dirección nacional electoral tranquilidad no es solamente poder andar sin miedo tranquilidad es tener trabajo tranquilidad es que no falte comida en la mesa tranquilidad es que tus hijos tengan futuro tranquilidad es que la política no esté de un lado ni del otro sino del tuyo vivir con tranquilidad randazo va con vos lista 508 frente vamos con vos candidato a senador provincial por la quinta sección electoral Horacio Tacone informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios 1220 bueno estamos de vuelta estamos con Felipe Gali y Felipe es estudiante de ciencias políticas en la UBA se presenta a sí mismo como investigador electoral cefólogo lo estoy diciendo bien Felipe bueno me costó en la charla previa con él me lo tuve que deletrear lo tuve que buscar decilo de nuevo Alejandro ¿cómo es? cefólogo con P viene del griego cefos piedra que los antiguos atenienses depositaban en urnas para votar como papeletas pero contalo vos Felipe me parece que es mucho más práctico para la audiencia ¿a qué te dedicas y por qué? bueno yo me dedico a la investigación electoral todo lo relativo a las elecciones hace mucho que tengo esta pasión digámosle y bueno desde entonces me dedico a seguir elecciones en cualquier lugar del mundo principalmente desde Twitter voy publicando resultados escribo hilos más o menos explicando elecciones a medida que ocurren y bueno investigo partidos sistemas electorales cuestiones así ahora cuando vos decís eso pues yo le voy a decir a la audiencia en primer lugar que te siga en arroba F escrutinio F escrutinio F de Felipe escrutinio por ejemplo hay un hilo a mí me pareció muy muy bueno y muy interesante que pusiste hace unos días 5 de octubre sobre los 33 años que hacía del plebiscito de 1988 en el que el pueblo de Chile le dijo que no al dictador Pinochet si vos en una serie de hilos es decir de tweets conectados que es no es sencillo escribir en el formato de 140 caracteres pero hacés una descripción ¿por qué no se la contás un poquito a los oyentes que está buena? bueno no simplemente es muy raro que yo haga efemérides pero en un tema tan destacable como lo es precisamente el plebiscito chileno del 88 quería hacerlo la verdad que Twitter en ese sentido fue me ayudó mucho a hacer precisamente lo que vos dijiste lo que es resumir algunos que hacen cosas como las que yo hago escriben demasiado largo y por eso se nos lee poco pero si hacemos algo así como esto de Twitter capaz logramos llegar a más gente en fin en definitiva el plebiscito del 88 que hace poco se cumplieron 33 años simplemente fue una concesión que hizo la dictadura de Pinochet por las presiones que estaba recibiendo a nivel internacional por motivos de derechos humanos para entonces la mayoría de los países ya habían accedido a la democracia y bueno en el plebiscito se definía si Pinochet seguía 8 años más o si se convocaba a elecciones presidenciales terminó ganando el no por una diferencia de 10 puntos y siempre se destaca mucho lo que fue esa campaña electoral dentro de lo que es la investigación de estos temas por parte del grupo que apoyaba la opción no este spot actos de campaña cuestiones así se considera que manejaron muy bien la cuestión comunicacional hay muchos ingles de esa época que son históricos es muy interesante de ver hay una película al respecto de 2010 no se llama simplemente es de Chile estuvo nominada al Oscar la recomiendo ampliamente yo te quería preguntar Felipe perdón quiero hacer un comentario sobre esta campaña en Chile en el 88 que fue como vos decís realmente fantástico lo que se logró porque en Chile para votar hay que inscribirse y una tarea muy importante para lograr ese objetivo lo hicieron organizaciones desde la sociedad civil y bueno yo tuve oportunidad de conocer a varias de las personas que trabajaron en esta campaña y realmente absolutamente meritorio lo que hicieron en ese momento difícil además en plena dictadura de Pinochet ¿no? Muy buen comentario Marta muy buen comentario yo quería preguntarte Felipe sobre para que entendamos no solamente la audiencia yo también ¿qué es lo que vos haces para explorar y para investigar los procesos electorarios? ¿cuáles son tus herramientas? porque en algún lugar escuché que vos planteabas que no creías en las encuestas después dijiste bueno pueden servir como guía pero contanos cuáles son los elementos que vos usás para hacer estos análisis profundos que realizás y que tenés mapas que mirás cómo están distribuidos los populismos y los no populismos en Latinoamérica contanos un poco tu manera de trabajar ¿puede ser? Sí bueno yo uso principalmente bueno uso todas las fuentes que puedo encontrar hay algunos países que es más fácil acceder a información y otros países donde es mucho más complicado dependiendo de la complejidad una elección yo me guío más por las encuestas pero no hay mejor fuente que alguien del propio país así que siempre trato de buscar algún contacto mediante redes sociales a ser posible y con eso logré construir una red bastante bonita tengo varios conocidos en varios de los países donde sigo que me pasan información a medida que van ocurriendo las campañas me cuentan la política de sus países cosas así ya sé de una sola persona no se puede extraer toda la información de un país pero puede ser una fuente muy útil y si las encuestas pueden servir como una guía para medir una cierta tendencia una cierta opinión pero hay que agarrarlas con muchas pinzas hay que tener muchos cuidados y bueno y acá en nuestro propio país tenemos ejemplos de gruesos fracasos por parte de lo que es las encuestas electorales en las últimas dos elecciones sin ir más lejos siempre subestimaron a alguna de las dos fuerzas principales en las PASO y sobreestimaron o sobreestiman vamos a ver igual cómo termina esto en noviembre al ganador de las PASO en las generales interesante Felipe te vamos a decir por qué te convocamos porque ahora sí te tenemos al aire el secreto que vamos a dar necesitamos que nos digas qué va a pasar el 14 de noviembre justamente ah esto no lo puede saber nadie eso no lo puede saber nadie es muy complicado de determinar pero y sí es por lejos una de las elecciones más impredecibles que hemos pasado en un largo periodo de tiempo pero como dije antes para mí hay una sobreestimación actual de la oposición en las encuestas yo creo que el oficialismo podría remontar un poquito no creo que gane si me preguntás a mí pero remontar un poquito si podría recordemos que en las PASO de 2019 se hablaba de una competencia muy ajustada en las PASO y terminó siendo una victoria importante para el frente de todos 47 a 32 muy amplia mucho más amplia que la encuesta más alcista que creo que daba 7 puntos 8 y para las generales se hablaba de un 56 a 30 o 56 a 35 para el frente de todos contra puntos por el cambio y terminó siendo 48 a 40 a 41 ¿Vos tenés algún análisis respecto de justamente de una variabilidad tan significativa como la que ocurrió en 2019? ¿Hay elementos para saber qué puede haber movido a tanta gente para cambiar su voto en tan poco tiempo? ¿O eso tiene que ver vos pensás con la inestabilidad del país con las crisis recurrentes? Bueno, no sé ¿Con qué? ¿Con qué pensás que tiene que ver? Puede haber sido la movilización que realizó Juntos por el Cambio que apostó a dar la vuelta rápidamente que adquirió que logró captar bastante el voto de las terceras fuerzas que igual tanto no había sido recordemos que por ejemplo Roberto Lavagna había sacado 8% en las PASO y terminó sacando 6% en las Generales también Expert bajó de 2 a 1 coma 5 gran parte del voto final que acabó obteniendo Juntos por el Cambio vino de las terceras fuerzas y de votantes que no votaron en las PASO y siempre votan un poquito más en las Generales que en las PASO si a eso es a lo que te referís no lo quiero acaparar pero tengo una pregunta más y las dejo porque estoy preguntando todo ello a mí me sorprendió no me sorprendió me impresionó muy bien leer algunos artículos tuyos por ejemplo el de Qatar una cara medieval tras una máscara futurista que lo escribís con Micaela Arcusi lo escribí en colaboración con una de mis socias del medio digital que tenemos bueno ahora te iba a preguntar justamente que no cuentes que es el medio digital que es carta política pero lo que me pareció muy interesante escuchando tema ratifica esto también tu análisis sobre las elecciones en Alemania recientes es que verdaderamente vos tenés una posición digamos de analista político digamos como realmente alejado de toda pasión en el asunto y me imagino que atrás tenés una fuerte pasión por el tema que también se debe de alguna manera vincular con una toma de partido política con alguien que se involucra tanto con la política ¿cómo jugás con esas dos cosas? Bueno a ver yo llevo cinco años investigando elecciones más o menos me empezaron a interesar a los 17 años y ahora tengo 22 y bueno en todo ese tiempo he leído sobre todas las ideologías que han existido básicamente y no lo digo por creérmela yo creo que ya no existe país del que no tengo una pequeña base no soy un experto en todos los países del mundo nadie podría ser son más de 190 pero podemos decir que eso me ha ayudado como a perder un poco la ¿cómo se dice? subjetividad lentamente como que no no diría que soy neutral totalmente imparcial nadie puede eso es imposible nadie puede ser apolítico o neutral el que te lo diga te está mintiendo pero sí estoy convencido de que nada es perfecto no sé si tendría una forma de describirlo pero yo diría que mi único mi única pasión así seria es por la democracia si no hay democracia no existe lo que yo hago no es poca cosa no es poca cosa Felipe empiezo empiezo a demostrar más toma de partidos y se pone en juego la democracia por ejemplo yo no puedo ser imparcial ante una elección en Venezuela supongamos claro yo quisiera hacerte una pregunta hablaste cuando empezaste a contar lo que hacías de que te interesan las elecciones de todas las partes del mundo ¿hay alguna que puedas mencionarnos que te ha llamado especialmente la atención por buena o contrariamente por muy mala ¿cómo qué tipo de análisis comparativos haces en esos casos? no es muy es muy complicado son yo lo que hago es cubrirlas más que nada y trato de analizar el resultado de alguna sí en particular supongamos en este continente he estado siguiendo todo el proceso electoral que ha estado llevando a cabo desde mayo Chile por ejemplo que celebró las elecciones constituyentes después celebró elecciones regionales y después ahora está por celebrar ya las presidenciales y parlamentarias ahora el 21 de noviembre van a ser al mismo tiempo en el continente tenemos muchísimo para observar este ha sido un año muy movido y pinta que va a seguir siéndolo recuerdo a Ecuador y a Perú que fueron en abril esas en particular me gustó mucho seguirlas tenemos también este mes que viene va a estar lleno nosotros Chile sí, claro sí yo te quería preguntar porque vos en una entrevista que hiciste ya con un colega amigo justamente en Venezuela vos planteaste que había recrudecido la fricción entre los extremos y hablabas de la región decías que se se miraba el mapa de Latinoamérica se ve por un lado gobiernos de populismos y lo que se llama la centro derecha o derechas liberales y así dabas números decías hay ocho países gobernados por populismo hiciste un análisis como global por un lado que nos cuentes eso y por otro lado si tenés alguna reflexión sobre qué está pasando en esto de las democracias y con estos juegos tan marcados y extremistas en los extremos si el continente en este momento está muy dividido yo lamentablemente no dispongo de este momento de los números exactos yo los había contado en ese momento que fue hace ya bastantes meses y hubo algunos cambios desde entonces pero si supongamos por tirar un número 15 países en ocho gobierna alguna forma de populismo en un término del que resiento ya un poco porque es un poco complicado de definir pero un populismo de izquierda y en algunos gobiernan sectores más claramente de derecha o centro derecha eso también hay que definirlo y mirarlo con un poco más de recelo no podemos comparar capaz a una figura como Lazo en Ecuador que sería de centro derecha o de derecha pero derecha más tradicional que alguien como Bolsonaro en Brasil que ya incluso podríamos encajarlo en un populismo de derecha pero en ese sentido sí el continente está muy polarizado y bueno la pandemia simplemente agravó unas fricciones que ya estaban presentes antes lo que preveíamos lo que se veía en los últimos tiempos antes de la pandemia era que los populismos de nuevo apretándonos al término de izquierda estaban teniendo habían tenido un repliegue y estaban ascendiendo más gobiernos de derecha o de centro derecha y ya en los últimos años 2018 2019 se había visto como un pequeño repunte de estos grupos populistas recuperaron volvió a ganar acá en Argentina una alianza que incluía el kirchnerismo bueno y ahora ya en pandemia ganó la izquierda en Perú cosas así Felipe contanos un poco qué es Carta Política Carta Política es un medio digital que iniciamos con unos compañeros de la carrera a quienes les mando allá un abrazo estamos operando en redes sociales tenemos Instagram Twitter y también tenemos nuestra página donde publicamos los artículos precisamente bueno nuestro propósito es informar sobre acontecimientos de actualidad política a nivel nacional y también a nivel internacional bueno acercar la política a aquellos que capaz están un poco más distanciados de ella también poner en práctica lo que vemos en la carrera que no siempre tenemos esas oportunidades me encanta como se presenta Felipe en en LinkedIn que se presenta como argentino en general y entrerriano en particular en qué medida te te influyó ¿no? tu pequeño terruño que es tan lindo Entre Ríos yo quiero mucho Entre Ríos la verdad sí nací crecía nací en realidad en Capital crecí en Entre Ríos la mayor parte de mi vida y nada no ha influido tanto políticamente ¿en qué lugar de Entre Ríos Felipe? ¿eh? ¿en qué lugar de Entre Ríos? Uruguaychú ah mirá qué bueno hermoso qué bueno o sea que vos decís que que la vida entrerriana no te afectó digamos no te influyó tanto en tu perfil de interés por lo político a ver vengo de una familia allá en Hualuguaychú que está muy metida en la cuestión política eso sí es cierto pero más allá de eso no yo diría que me nació solo un día de la nada era yo tenía 17 años y me empecé y me enteré de una elección que hubo en África en un país chiquitito muy pobre Gambia y donde no votan con boletas sino con canicas metiéndolas en tubos del color del candidato y ahí votando nada más los gambianos habían tumbado un dictador solo votando y eso como que me despertó la y me aprendí todo sobre Gambia y de Gambia saltea Senegal y así sucesivamente hasta haber visto todo los países Felipe hay pocos casos donde uno vea que alguien dirigió con tanto criterio la carrera parece que estaba condenado a estudiar ciencias políticas pero mi pregunta puedo decir que estoy feliz de haber elegido una carrera en la que estoy convencido totalmente convencido de que elegí aquello a lo que me voy a dedicar el resto de mi vida así que qué lindo buenísimo pero mi pregunta va por ese justamente por ese lado cómo te ves porque no sé cuántas materias te faltarán pero estarás en un proceso en el cual obviamente estás pensando ya en recibirte cómo te ves después qué ves hacer la verdad que por el momento no lo sé lo cierto es que los muchos politólogos enfrentan a veces problemas para conseguir empleo pero bueno por lo pronto yo estoy seguro de que me voy a dedicar a la opinión pública que es lo más cercano a lo que estoy haciendo es en lo que me voy a especializar y bueno más allá de eso voy a ver voy a escribir lo más posible voy a analizar lo más posible y si puedo encontrar una forma de vivir de esto ojalá seguramente sí porque tenés muy claro y además te estás metiendo en temas que son absolutamente sustanciales para nuestra democracia y creo que la ciudadanía está también creciendo en conciencia en relación a lo que significa la democracia cómo hacer para mejorarla así que personas como vos son absolutamente necesarias y yo creo que tienen garantizado un muy buen futuro profesional sí yo Felipe te quería preguntar sobre esto que quizás ya empezaste a describirlo a pincelarlo cuando hablaste de cómo se despertó tu interés por el proceso eleccionario en sí en este momento hay una serie de discusiones de cómo mejorar la confianza de la ciudadanía en el proceso electoral en sí de cómo generar participación y que los partidos políticos más pequeños tengan la posibilidad de tener fiscales etcétera etcétera ¿cuál dirías vos que son aquellos elementos a considerar para mejorar el proceso electoral argentino en sí? Bueno en ese sentido yo abogo por una serie de reformas en el sistema electoral estaría muy bueno que implementáramos la boleta única por ejemplo sería un ahorro muy importante además de que tendrías a todas las fuerzas así representadas en una misma boleta también consideraría implementar un sistema para la elección de diputados similar al que tienen en Chile el de la lista abierta no ya elegir una lista completa de candidatos que vos no sabés ves al primero capaz al segundo pero ya más allá de eso y en provincias como Buenos Aires tenés 35 candidatos por lista y más allá del quinto puesto uno no los conoce entonces capaz con un sistema de lista abierta donde vos tengas que votar a un único candidato empezaríamos a ver un poco más quienes están en esos cargos podríamos evaluar mejor su desempeño y sí por supuesto mejoraría en consecuencia la democracia y tal vez aumentaría la participación no tenemos mucho que preocuparnos por eso porque el voto es obligatorio pero se entiende obligatorio y masivo otra pregunta también me pareció buenísimo lo que dijiste reciente te digo que todas esas iniciativas en particular la de boleta única desde este programa hemos invitado a apoyar iniciativas en ese sentido y compartimos plenamente me imagino que escuchaste hablar de Ficha Limpia de la iniciativa te la resumo en dos palabras Ficha Limpia es una iniciativa similar a la que se aprobó en Brasil hace unos años que propone impedir a quienes están condenados por delitos dolosos condenados no procesados condenados por delitos dolosos que sean candidatos con el planteo de que si vos no podés ser empleado público estando siquiera procesado por qué podés ser diputado o senador cuando estás condenado ya rigen dos provincias argentinas hoy dijimos en el programa en este momento mientras hablamos se está tratando de Salta que sería la tercera pero bueno si no lo viste me parece que es un tema interesante para investigar y sería lo voy a averiguar lo voy a averiguar voy a ver un poco más en qué consiste por lo pronto sí es interesante habría que planteárselo pero bueno hoy fue tratado justamente en la sesión de diputados en la primera sesión presencial después de mucho tiempo y perdió el proyecto de ficha limpia por un voto 116 contra 117 y dos abstenciones así es estuvo ahí bastante difícil nosotros lo hemos dicho muchas veces del programa bastante difícil imaginar los argumentos de quienes se oponen por lo menos no los hacen públicos pero bueno una última pregunta porque nos quedan un par de minutos y quiero escuchar cómo ves vos a tu generación o a los jóvenes en general con respecto al tema político porque para nosotros por lo menos casos como el tuyo no son muy frecuentes y posiblemente podamos estar equivocados la verdad que yo veo en mi generación que hay una gran politización si eso es a lo que te referís o sea ha aumentado mucho lo que es la militancia lo que es esgrimir hacia un punto de vista estar más o menos informados sobre cuestiones políticas y yo estoy convencido de que la mayoría de mi generación asiste a votar y no vota ni en blanco ni anula o sea sobre todo en las PASO que destacamos que hubo una baja participación una ultimísima pregunta ¿ves en tu generación nuevos liderazgos lo que nosotros llamamos liderazgos integradores? no te sabría decir por lo pronto sí puede haber algún algún que otro movimiento pero no podríamos afirmar que es representativo de toda una generación o sea puede tener una representación amplia igual ahí yo no quisiera tampoco meterme porque implicaría dar alguna sí porque porque vos sos experto en la representación no podés adjudicarte la representación ni de los jóvenes ni de tu generación pero sí me interesaría ¿tenemos un minuto? no no bueno nada quería hablar del tema de la confianza pero lo dejamos para otra invitación después de las elecciones en todo caso yo creo que vamos a volver a charlar con Felipe Gali entendimos lo que es un cefólogo entendimos lo que es un investigador electoral muy muy interesante la charla realmente te la agradecemos no nos queremos no nos queremos ir sin hacer nuestro humilde y cálido homenaje a los 70 años de un grande de la música popular argentina para mí el más grande pero en eso podemos disentir nada menos de Charly García tenemos una parlita que encontró nuestro productor que la encontró Fede Politi es una versión de Charly con Lolita Torres mirá vos así que nos vamos con eso nos vamos música para mis oídos Lolita Torres es una versión muy linda en un homenaje a Lolita y la presencia de Charly año 1992 haciendo filosofía barata y zapatos de goma un tema que de alguna manera define entre tantas decenas de temas lo que es y lo que fue y lo que es Charly y lo que seguirá siendo nos vamos hasta la semana que viene un abrazo para todos gracias Felipe gracias gracias conozco un empleado que fue muerto de pena enamorado el cine de mi barrio ya demostró la escena no vi tu alma y quería tus venas y en este torbellino donde nada importa me sentí aliado y te perdí pero si vi tus ojos y hasta comí la arena me quitarme pero me fui ahhh 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 ahhh